Música 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 ¡Buenos días, jovencitas! ¡Buenos días, Toña! Ay mira como lo mueve Pues si el Grandes Pompalas que ella mueve pues Pero ignorémosla Ignorémosla Ahorita nosotros ignorémosla Pues ahorita nosotros andamos re que te contenta Por lo que pasa la cara ahí con nosotros Y este No lanzó un abrazo muy bien Si pues si, ni los pintó las uñas Ni los limpió las mugres Que andamos La cróstata le dije a ella Y ella después Ay que ni pueden hablar ¿Quién me va a venir a enseñar A mí morales? Si ni ella sabe va Pero y esa mujer Esa mujer es bien así Si bien rara Ella dice que le va a dar su mamá Ajá Y no se ha fijado que estos dos dedos No los deja de mover Ajá, así le agarra como que Estos son estos dos dedos Ajá Que ella no se que le agarra Y lo mueve Cosa anormal Podemos decirle Sí, sí, sí Sí, lástima que Ni siquiera Y quiere ser su mamá Ni siquiera lo ha ido a hacer la limpieza En los pies ¿Pero qué la podría hacer? Ay, en mi casa Ah, mire Usted cuando ella quiera llegar Ay, que no se ve Ajá A bañar A bañar Los perritos Los perritos Ajá Que los despulguen Ajá A la pulga A eso la pones Oiga Que le voy a andar diciendo Cosas Ok Yo lo voy a derrar muchacho Seguro Vale, ven Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Así es A ver que iba a matar A ver que había matado Es que él lo ha matado Ya sabemos que lo mató Sí Él fue el que lo mató Y diciendo que Pues sí Ya todo el mundo Lo sabe Quien lo mató Todo el mundo Ya lo sabe Quien lo mató Pues sí Pero fíjense que Viéndolo bien Él lo mató Es que él lo mató Porque no hay cultura No Yo estoy segura Que él fue Que él fue el que lo mató Pero si está un poquito Ahí bien complicado Es bien raro Porque Como iba Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Pero bien Él fue el que lo mató Fíjense Viéndolo bien Sí Él fue Y nosotros ya lo sabemos Ya Ya estamos completamente seguras Que él lo mató Pobrecito A mí me da lástima Porque a ver Qué tipo de muerte Pues le habrá dado Ajá A ver cómo habrá sido Que lo mató Pero que él fue el juez Porque no fue a matar No Estamos seguras Que él fue Nosotros ya lo sabemos Todos Y aquí Y aquí ¿Cómo no se va a dar cuenta Toda la gente? Ah Pero Las chambras se corren Pues sí Las cosas corren Y ahorita Los chismes Pero Ahí está en él También Que quede La conciencia El que Pues sí Él fue el culpable Él lo mató Qué corazón Pero Laura Él lo mató Ah pues sí Eso sí De que lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Del verbo matado Dice Ay no pobrecito A mí me da lástima Porque Pues sí Él está un poco En que no estamos seguros Si fue un animalito El que mató Algún animalito ¿Algún animalito? Un gusano ¿Qué sale? ¿Qué le decía? O algún Dice arañita Ajá Algún arañita Pobrecita El animalito Pero ella también Me daba lástima Porque podía ser un conejito ¿Va? Que mató también Pobrecita Pero hoy como el cipote También no es normal El rótulo Le digo yo El rótulo Solo cambia Vámonos a mí El aguita La maté La maté La maté La maté Así decir Es puro enfermo No Se lo va a llevar Este lo va a llevar No, pero ya Se lo va a llevar 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 ¿Qué tal de hueso es eso? Pérez Pecalaca ¿Y usted No lo acepta Los todos ahí Para trabajar con usted? ¿Ve? Pero Agarre formalidad Está como que Bichito Agarre formalidad Usted ya está viejo Y además ya está muerto Ya está muerto Se murió Carmelo El trato es conmigo Y con él Y si no ¿Por qué? Porque si no Yo puedo sacarle muchas cosas En contra suya Porque solo yo Y él sabemos Que usted Oiga mi chistota De verano Y hace confianza Este maestro Es como que yo le agarre La cachucha Y la pongo así De pura confianza ¡Guau! ¡Putane! ¡Ay tramello! ¡Uy! Así merito Ya no puede tanquilar De usted depende Bien Oiga Oiga Como que cojo Cococufilete 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 Pues sí, pues sí Cocufilete Pues sí Puro Cococufilete ¿Tiene confianza usted con él? Yo sí Y usted tiene que tener también Sí Porque yo la confianza con usted Usted bien sabe Que yo Él no puede hacer negocio Si no estoy yo aquí Estoy muerto Supuestamente Sí Pero yo no estoy muerto No, si no hablando Ah, no, está muerto No, es que no me ve Ah, es que no me ve Ah, es que no te pegamos Que andamos muerto Oiga, oiga Así es de qué Para hacerle Para hacerle ¿Qué recomendación Le podría dar usted ahí? Pues sí Porque el trato De estar con ustedes Lo que sirve ¿Verdad? Porque ya Ustedes Ya, ya, ya O sí, ya Pues si yo le desconfío A él Que él vaya Salir Con la fe Que le sirva Y entonces Yo hago Lo que quiero Una palabra De hombre Ajá Porque no hay que Díganla como de hombre Pues no 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 Lo que digan De mañana Va a decir Vaya Como de hombre Pues Saca el dedo Pues, Mencho Vaya No 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 Es que Es que Es que Es que ¿Verdad? 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 Porque Acuérdate Que Es un trabajo Que se va a hacer ¿Verdad? ¿Qué le podemos hacer a Darwin? Mire Es que Para empezar Recuerda En el trabajo ¿En el trabajo? Sí Le pongamos Que él vaya a trabajar ¿Verdad? Ajá Y que él Deje bien Aquello Y uno Hacele un Desurde Cuando llegue El patrón O sea Que cuando Deje un trabajo Bien hecho Le vamos a hacer Un solo Despelote Ajá Vamos Ahora No es nada ¿Verdad? Darwin tiene Más miedo ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí Él no sabe Cómo Él Nada Nosotros Lo aceptamos Si Y los pegamos Ahí una De macada Ahí una Dejamos Otra Y le Salvechamos A la mujer A la novia ¿Por qué? Uy Entonces Dice Que todo esto Quisiera Que Que Hiciera ¿Verdad? Supuestamente Uy otra Verdad Mira Supuestamente Yo Estoy Murido Dijo Vaya Yo puedo Hacer Las cosas Lleguen Pero Miren Pues Supuestamente O de otra Vuelta Verdad Verdad Pues Si Para Para Ver Que No Hay otra Vuelta O sea Vaya Para Que Voy a Participar Yo Pues Vaya Ya Que Está Incluido Vamos A Trece Vaya Entonces Dice Que Yo Quiero ¿Y eso Para Que Es El Mandador Yo Puedo Y Ahora Lo Que Sea Porque De Mi No Saben Nada No Saben No Saben Nada Vaya Por Cierto Yo Estoy Murido Y Entonces Yo No Estoy Aquí Y Solo Usted Ven Que Ando Salgo De Es Un Fantasma Es Un Corderito Un Mato Y Entonces Y Voy A La Nueve Otra Vuelta Mire Si Pasa La Nueve Y Si No Dar Pero Más Que La Nueve Pasa A Comprar Vaya Pero Es De Hacelo Bien Entonces Me Voy A Poner Algo Yo Entonces Porque Yo Por Siento Que Te Vas A Comprar Con Ella También No Yo No Mira 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 No, no, las orejas no, las orejas van por fuera para que ella vea que usted es un fantasma. No hombre, que usted tiene que cubrirse la oreja para que le quede bien. Me voy a poner que a yo también. ¿Me ayudo? De ella. Y lo cortamos por ahí mía y le ponemos uno atrás. ¿Aquí ve? Ajá, ahí ve. Pues si no, no, me ha hecho una cachucha. Sí. Ay, bellito. Oye entonces. Ah, lo cortamos entonces? Ay, pero la mitad, la mitad, cablito. Una chota corta. Ay trame, desearía mejor estar muerto ya de veras. No, porque ven que ahorita puedo hacer lo que yo quiera. Me recuerda a aquellas personas. No, no. No, si no es tan feo. ¿Vale? No, pero la cachucha guárdala no le estoy pediendo nada. Bueno, ¿por qué quiere decir así? Ah, tira la primera, Juan. Ah, destira la primera. Oiga pues. ¿Por qué quiere decir que yo puedo ir a jaca lo que sea? Pues fíjate, usted como la gente no sabe que yo no. No, no. ¿Tiene sospechas usted? Ajá, que yo estoy. Y entonces vaya. Pues a ustedes sí. Porque de todas maneras ustedes cuídense más. Porque yo, en verdad yo me voy a cuidar hasta donde pueda. No, pero espere. Estoy a punto de darle una decoración a este colule. Pero miren, mucho a mucho cabo me queda este volante. Miren, mucho a mucho cabo. Miren, chile, chile. Miren, chile. Las orejas si le quedan. Miren, chile. Miren, chile. Pero como un trabajo, ya muchachas. Pues ya agarremos las cosas con formalidad, pues ya. Me voy a tapar la cara. Así es. Y de qué le decías, pero lo que le pudimos en la morra entonces. No, pero para que no conozca. Mejor pongas aquí la bolsa, así, miren. Así, ¿aquién? Sí, porque el planta es ese volado, además, el rojo que anda. Aquí, miren. Ahí está, miren. Lo bueno que estamos escondidos, pues no estamos en el camino. No, estamos en el camino. Por ahí pasa alguien, pues. Va. No, ven, chile, pero chile ahí. Quiero ver. Ay, miren. No, es que quítesela, le hace falta más tocados. Quítesela. Es que, es que, es que no es así. Es que lo está rompiendo con la arcilla. No, ven. No, ven. Mi brujo. Mi brujo. Le digo yo. No, no, no. Muy tarde. Llegué ya. Verás que yo ahora ya no había lo que he usado. Tempranito viene a la gente a comprar las frutas, verduras, todo ahí por lo menos. Una lástima que no haya la piña entera, porque para mí, hacerle lo que dar un querida. Me dirás que el niño me encargo, me encargo manzanas, pero no es un naranjito le llevo porque no hay nada. Y para Adel si se le concedió, porque la señora ya no tenía piñas enteras, pero tenía estas cascaras, me las regaló. Para hacerle el tecito a Adel que tanto quiera. No es como que no va a tomar esto, pero a él se le va a hacer el té de piñas, porque a la señora hacen fresco allí. Ella lo había usado quizás y me regaló las cascaras. Pero bueno, a mi chiquitín se va a salir con Adel de tomar lo que tanto quiere. Como mamá me enseñó cómo se hace, ya lo voy a hacer. Para que ahí se nos haya ganido. Me voy a chistar porque va a cortar la burla. Muy duro. Sí, pero miren ve. Este juelule peru ni arreglo tiene. Se conoce siempre. No, si no. Así digo yo, para que no lo conozca. O para que no lo conozca ellos. Tal vez nos vamos a poner leñazo a nosotros. Mire, Mecho. No, usted no vaya mejor. ¿Y por qué? Es que es muy malo de mí. Como que... No, Mecho, usted no vaya. Porque... Mejor usted nos paga algo a nosotros y vamos a hacerle el trabajo sucio a nosotros. Yo y Juan. Oye, oye. Usted se queda... Usted se queda como a vigilar después de empear la sacatera. Yo sé que usted quiere ir. Pues sí, yo quiero ir con usted. Pero... Pero... Tampoco en la casa. No. Tampoco en la casa. No. Usted tiene que hacer. A vigilar. A vigilar. A vigilar. Que no puchita. Algo ahí como está la cosa. Vaya para allá. Y que tal ya va a pasar. Vaya. Métase, métase. Métase. Ya. Y ustedes dicen. Que me quede así. Que mejor le paga algo a nosotros. Y nosotros vamos a hacer las cosas. Ustedes. Después. Que le lleven. Entonces. Váyanse por algo. Y yo les aviso a ustedes. Y. Vaya. Porque si me caen ustedes. Yo como. Por fin. Estoy. Murido. Sí. Ustedes saben. Métase. 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 Demuestre lo que es escurrir eso. Ay Dios. Ya le va a agarrar calambres. Ahí en el atreparo. No. No, no. 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 Vamos a agarrar un leño. Nada. Yo no. Vamos a agarrar un leño. ¿Y cómo vamos a llegar? Alícese. Sí. Alícese. Vamos a agarrar unos leños, ¿no? Por aquí está ya. Sí, le va a agarrar. Pero. Le voy a contar. Caballito. Mero. El mero pecho. Y le voy a dar duro Y le voy a pegar Y le voy a reventar ¿Quién va a ir a Chile? ¿Quién va a ir a Chile? Oigan pues A usted un gran leñazo Le vamos a meter allá Si hombre Si yo le tiro una piedra no le pego Como están muertos Usted no le duele si le van a ponerle No, ustedes vayan a decir Un gran leñazo Si pues como este leño ya Me lo vamos a meter nosotros ya de veras Y que es Que es eso pejua como que es una Como que es una bichita para Chile Y así ahora usted Pero le voy a apuntar en el pecho Y le voy a pegar duro Si, si vamos a ver tal vez ella le sampa una gran pedrada a usted Ya a ver Y este fantasma Ahí teje, ahí teje Que le vaya a su muerto No, no Usted me da, me da vergüenza Te me da pena Ahí, ahí, ahí ¿Ah? Ahí, ahí viene Ahí viene Aquí, ahí Aquí, aquí Gracias.